¿Qué pasa? Eddie. Aquí hay talleres. Yo tomé el de carpintería, pero hay muchos más. ¿Qué pasa? El de mecánica te interesa, ¿no? Sí, yo creo que me serviría. Aquí hay que mantener la mente ocupada, si no te vuelves loco. Como te dije, capaz el taller de mecánica te recuerda a tu papá, ¿no? Sí, tan solo era como terminé. Sí. Haz el taller. Por tu mamá. Por tu papá. Nunca te olvides de él.